¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis qué son las Deep Fakes? ¿Cómo está esta tecnología actualmente? ¿Puede ser un problema para la sociedad? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y con el vídeo de hoy, os voy a entregar. Ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Estas imágenes que veis aquí, son Deep Fakes, imágenes nuevas, creadas con inteligencia artificial, a partir de una sola imagen. La técnica, provocó muchas preocupaciones, ya que estas falsificaciones, de alta calidad, estaban llegando a las masas. Pero tranquilos, no nos debemos preocupar, al menos de momento. Y es que, hace unas semanas, vimos como la Mona Lisa, movía su cara, una imagen que dio la vuelta al mundo. Pero ojo, y es que, una gran cantidad de personas, se enojaron por ello. Y es que, el retrato vivo de la Gioconda, junto con las imágenes de Marilyn Monroe, Salvador Dalí y otros personajes, demostró, la última tecnología, en Deep Fakes. Al final, las Deep Fakes, es una técnica de inteligencia artificial, basada en sintetizar, la imagen humana, combinando y superponiendo, imágenes creadas por ordenador, utilizando, para ello, algoritmos de aprendizaje no supervisados, mediante aprendizaje automático. Y en este caso, desarrollados por investigadores, del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Samsung, en Moscú. Y como podéis ver, los retratos, muestran este nuevo método, para crear vídeos creíbles, a partir de una sola imagen. Y es que, además, con más de una fotografía de rostros reales, los resultados mejoran drásticamente, produciendo lo que los autores describen, como cabezas parlantes realistas. Los investigadores, llaman al resultado, titiriteros, una referencia, a como las cuerdas invisibles, parecen manipular, el rostro objetivo. Y sí, podría, en teoría, ser usado, para animar tu foto de perfil de Facebook, por ejemplo. Pero tranquilo, no te asustes, de tener cuerdas maliciosas, que tiren de tu rostro, al menos en breve. Según ha comentado, Tim Wan, director en Harvard Meet, de Ética y Gobernabilidad, de la Iniciativa en Inteligencia Artificial, nada sugiere, que se utilizará esta tecnología, con malas intenciones, ni a corto, ni a medio plazo, ni siquiera a largo plazo. Las razones, tienen que ver, con los altos costes, y el conocimiento técnico, para crear falsificaciones de calidad. Unas barreras, que no desaparecerán, de manera rápida. Y es que, las Deepfakes, se vieron, por primera vez en público, a finales de 2017. Cuando, un usuario anónimo en Reddit, con el nombre de Deepfakes, comenzó a cargar vídeos, de celebridades, como Scarlett Johansson, con su cabeza incrustada, en cuerpos de actores pornográficos. Estos primeros ejemplos, usaron herramientas, que podían insertar una cara, en las imágenes existentes, fotograma a fotograma. Y claro, esto se extendió rápidamente, a figuras políticas, y personalidades de la televisión. Porque claro, las celebridades, son los objetivos más fáciles, ya que, tienen muchas imágenes públicas, que se pueden usar, para entrenar algoritmos falsos. Y es que, por ejemplo, es relativamente fácil, hacer un vídeo, de alta definición, de una actriz, ya que esta, aparece en la televisión, día y noche, y en todos los ángulos. Y claro, la tecnología, avanza sin parar. Por ejemplo, hace unos días, Google lanzó, un gran avance, en el control, de la percepción, de la profundidad, en las secuencias de vídeo. Y también, en un artículo reciente, los investigadores de Samsung, apuntaron, que muy pronto, crearán avatares, para juegos, o para videoconferencias. Aparentemente, la compañía, podría usar el modelo subyacente, para generar, un avatar, con tan solo unas pocas imágenes. Sería como una respuesta fotorrealista, a los Memoji de Apple. Además, el mismo laboratorio, también publicó otro artículo, sobre la generación de avatares, de cuerpo completo. Pero claro, las preocupaciones, sobre el uso malicioso, de estos avances, ha dado lugar, a un debate, sobre, si se podrían utilizar, estas deepfakes, para socavar, la democracia. La preocupación, es que, por ejemplo, alguien haga, una imitación, profundamente ingeniosa, de algún político. Y que lo haga, imitando, un vídeo de mala calidad, grabado, por ejemplo, desde un teléfono. Para que así, sus imperfecciones, se pasen por alto. Y que esto, pueda provocar, un gran fake news. Una fake news, que pueda poner en peligro, a la sociedad. Y todo esto, está provocando, una carrera armamentística, para automatizar, formas de detectarlos, antes de las elecciones presidenciales, de los Estados Unidos, de 2020. Pensad que, por ejemplo, el Departamento de Defensa, de los Estados Unidos, han gastado, decenas de millones, en un programa, de investigación, forense, de medios. Es decir, un programa, para detectar, fake news. ¡Ojo! Y ya existen, varias empresas nuevas, que están, preparándose, para convertirse, en árbitros, de la verdad. Detectives, de fake news, a medida, que la campaña política, se ponga en marcha. Incluso en el Congreso, los políticos, han pedido, una legislación, que prohíba, su uso malicioso. Pero bueno, como os digo, la tecnología, sigue avanzando. Y la idea, de Samsung, es que, el sistema, aprenda, de los contornos básicos, de las cabezas humanas, y las expresiones faciales. Desde allí, la red neuronal, puede aplicar, lo que sabe, para manipular, una cara determinada, basándose, solo en unas pocas fotos, o como en el caso de la Mona Lisa, solo en una. El enfoque, es similar, a los métodos, que han revolucionado, la forma, en que las redes neuronales, aprenden, otras cosas, como el lenguaje, con conjuntos de datos masivos, que les enseñan, principios generalizables. Eso, ha dado lugar, a modelos, como el GPT-2 de OpenAI, que elabora, un lenguaje escrito, tan y tan fluido, que sus creadores, decidieron, no publicarlo. Y no lo hicieron, por temor, a que se usara, para crear, noticias falsas. Pero bueno, como os he dicho al principio, aún no nos tenemos que preocupar, ya que, hay grandes desafíos, para que alguien maneje, esta nueva técnica, de manera maliciosa, contra ti o contra mí. Y es que, una cosa, es hacer una cara, basada en pocas imágenes, que generar, un modelo entero, desde cero. Lo cual, es muy costoso, y requiere, de mucho tiempo. Por lo que, lo normal, es que, nadie genere, un vídeo, desde cero, con un escenario, y un cuerpo, desde cero. Si no, que recurrirá, a otros vídeos, y los modificará, con técnicas, establecidas, en la edición de películas, o Photoshop. Y es que, como comenta Wong, los propagandistas, son pragmáticos, ya que, hay muchas más formas, de hacer fake news, a un costo más bajo. Según, Si Wei Liu, profesor, de la Universidad Estatal de Nueva York, y que estudia, análisis forenses falsos, bajo el programa, del Ministerio de Defensa, por ahora, si se adaptara, estos nuevos sistemas, para un uso malicioso, sería muy, pero que muy fácil, de detectarlos. Y es que, por ejemplo, estas deepfakes, de Samsung, aunque son impresionantes, se pierde, en los detalles, más finos. Como el famoso lunar, de Marilyn Monroe, que, se desvanece, cuando se echa la cabeza, hacia atrás, para reírse. Aparte, los investigadores, aún no han abordado, otros desafíos, como, por ejemplo, como sincronizar, correctamente, el audio, con las deepfakes, o como resolver, los problemas de profundidad, o fallas, en las imágenes. Pero eso, claro, es ahora. Wong, por ejemplo, tiene pocas dudas, de que, esta tecnología, mejorada, hará, que, al final, sea difícil distinguir, las falsificaciones, de la realidad. Además, los costos, bajarán, o se lanzará, un modelo, que esté, mejor entrenado. Lo que permitirá, a una persona inteligente, crear, una poderosa, herramienta, online. Según Wong, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese día, la solución, no será, necesariamente, un análisis, forense, digital, de primer nivel. No, no. Sino, la capacidad de ver, las pistas, conceptuales. Una forma sólida, para que el público, evalúe, las pruebas, fuera del vídeo, que corrobora, o descarta su veracidad. Vamos, comprobación de los hechos, básicamente. Como se ha hecho, toda la vida. Pero, la comprobación de hechos, también es un desafío, en las plataformas digitales. Especialmente, cuando se trata de tomar medidas. Y es que, actualmente, es bastante fácil, detectar, imágenes alteradas. Pero aquí, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo sabemos la intención de los creadores? Ya sea una sátira, una meme, o si está creada, con malicia. Porque si parece que el vídeo, está creado, claramente, con la intención, de defraudar al oyente, para que piense algo, peyorativo, parece obvio, eliminarlo. Pero claro, una vez que sigues ese camino, caes en un dilema difícil. ¿Por qué no todo es blanco o negro? Al contrario, normalmente, hay más grises. Es como lo que pasó en el propio Facebook, hace unos días. Y por ello, Facebook, se situó, otra vez, en el centro de la polémica. Y lo hizo, porque se negó a retirar, unos vídeos manipulados, de la política estadounidense, Nancy Pelosi, en los que se daba a entender, que estaba borracha. Y claro, era totalmente falso. Era un vídeo a cámara lenta. Y como Facebook, no borró el vídeo, a continuación, unos usuarios, crearon un deepfake, del propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y lo hicieron, para ver si la red social, mantenía la misma política. Y todo esto ocurrió, un día antes, de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, celebrase, precisamente, una audiencia, sobre los medios de comunicación manipulados, y los deepfakes, ante el miedo que suscita su uso, como he sido comentando, antes de las elecciones presidenciales. Y nada más, ya veis como está el patio. Y es lo que son buenos, o malos, son las personas. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de los robots, inspirados en la naturaleza. Y en el otro, os hablo de choques de satélites. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también podéis seguir en Nisipromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.